Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están todos mis seguidores de YouTube? Aquí me encuentro con el comandante Xolo, allí en la casa. Miren, allá. Ese tipo es el más rápido del barrio, más rápido que yo, te lo saben. Tengo el amigo mío, el chofer mío, ¿te saben? Ese es mi chofer ese. O sea, tengo hoy de chofer, ¿te saben? Compré este carro, hace lo mío, voy para ahora a trabajar con él. ¿Te saben? Tengo el comandante Xolo allá, pero allá en la brigada, ¿qué es lo que es? Xolo, dime a ver, ¿qué es lo que es? Seguridad. No, tú la seguridad es mío, porque yo soy el patriarca, porque este soy yo. Tengo el tipo aquí, tú sabes. Operar y área, ¿de qué vamos, Xolo? Operar y área. Ok. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Los papeles. ¿Los papeles de qué? Un accidente. ¿Un accidente? ¿Y quién es un accidente? El comandante. ¿Cómo? ¿El conductor? ¿El conductor? ¿El conductor? ¿Ese? Conductor, el amigo mío personal. Hola, ¿cómo están? Dile tus redes para que te sigan. Dile. No, no tengo redes ahora. ¿No tienes redes? Esto es una basura. Esto es una basura, basura, maldito. Mi gente, hoy nos estamos dando un cruce. Vamos a hacer una diligencia, ¿ustedes saben? La diligencia es la diligencia. Hoy, después que yo venga de esta diligencia, voy a llegar allí a hacer otra. Hacer otro contenido también, ¿ustedes saben? Yo no ando en eso, ustedes saben que yo prendo la cámara andesquera. Cholo, háblame de... Háblame del primo tuyo. ¿Dónde está el primo tuyo, metido? Yo tengo pilas que ahora lo veo, dime. ¿Cuál? Randy. ¿Cuál Randy? Ese hombre se quedó por allá. ¿Dónde se quedó? En Estados Unidos. ¿Se fue ilegal? Sí. ¿Ilegal se fue? Dobló por México. ¿Cómo? Pero coronó la vuelta. Y Vaina también coronó la vuelta. ¿Quién? Abraham. ¿Abraham? Abraham coronó la vuelta. No. ¿Se fue también? Él llegó ya. Y Vaina también. ¿Cómo se llama este? El singe. Y fue Raffi, la mujer y todo el mundo. Hay pila de gente que han llegado. Cholo, tienes que irte. No, muchacho. Tienes que irte. ¿Y tú no te vas a ir, cholo, para poner esta vuelta? No. ¿Y por qué no, manito? Pues no mute el frío. ¿Y por qué tienes el aire prendido? Del carro. No, no le hallamos. Bueno, yo te digo la verdad, mi gente. Yo no me voy. Yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy. ¿Cómo que yo no me voy, mi gente? Porque son trotes. Trote, trote, eso es, mi gente. Te voy a poner un trote. Te voy a poner un trote, cholo. ¿Por qué? Porque si tú te vas por ahí y tú no tienes a nadie por ahí quien te reciba, ni nada, ni nada, ni nada. Tú no vas a hacer de la gente para entrar. No, tío. Tienes que haber una gente que te haga responsable a ti. A ti cuando tú llegas ya. Hay un par de gente por ahí. Hay un par de gente. Y si tú, yo voy a preguntarme entonces, cholo. Y si tú consigues los cuartos. ¿Tú te vas? No. ¿Y por qué no te vas? No. Y si me agarran y me mandan para acá, perdido a un medio. ¿Cómo así? Claro. No, porque toda esa gente que se fueron y que acá están coronados. Toda esa gente vienen, tú sabes. Ruling, ruling vienen esa gente para acá. Vienen deportados. Y de todo. ¿De verdad? Choli, ¿cómo tú te sabes? Tú vas a sacar la vida de por ahí, de todos esos callejones, de todas esas vainas. ¿De qué? De esos Wi-Fi. Oye, muy gacho. ¿De qué? De los Wi-Fi. ¿Cómo que tú te lo sabes? Es que yo tengo un sistema en el teléfono. ¿Que tú lo desgramas? Sí. Pero acá, Choli, la novia tuya, la que tú tenías, la menorcita aquella, ¿dónde está? Dice que te votó, dice que por el flojo. No, eso es mentira, eso es finiquito hace rato. ¿Y por qué? No. Eso no da nota ya. ¿Y por qué no da nota? Yo estaba hablando con Luis, Luis me dijo que te votó, dice que por la grasa, dice que te levanta un colchón. Eso es mentira, ese tipo no paga. ¿Qué no qué? No paga. ¿Cómo que no paga? Es a base de agua, eh. ¿Cómo base de agua? Claro, él cree que yo hice un camello, nada más agua y agua. Y tengo un montón de depresión, dice que calles, sí. Y agua, y agua, no, ese otro también. Ese, este otro lo meten en una licuadora, ¿sabes? Ni peluza sacan. ¿Cómo he hecho? Ni peluza. Lo meten en una licuadora, los dos, Choli, no sale ni un chinde, los dos. Ya. Se lo tiran de arriba, del edificio que está de atrás. Y cae de codo. Y Luis dice, quítate. Que no da ni la hora. Ese mejor te dice, está apagado el teléfono. Y ese da más, da más, ese está, está resolviendo ese. Ese, 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 ese es Brega. ¿El Brega era blanco, era blanco? Sí, era blanco. ¿Para dónde es que vamos, mi hermano? Para el Ney. ¿Para cuál anda que queda el Ney? Él no sabe andar, él anda con EPS. ¿Él? Es un chivito Jalpehó. Pero el Ney queda más allá de vaina, de Grito Rey. Él va para allá ahora, se va a matar por el Chabana. Pero tienes que irte por aquí, a ver que es más cerca, mi hermano. ¿Tú no sabes dónde queda? No, tú no vas a ir, sí. Pero tienes que coger la vaina derecho. El Niñín vive para allá abajo. Sí, ahí, por dónde está el punto. Por dónde está el punto. Pero no es nada, por dónde está el punto, mi Niñín. Y está tranquilo, por dónde andas ruling. Con Rosy y yo andas ruling. Andas bebiendo, haciendo de la calle, haciendo de todo. La mano más rápida que tienen los Yankees. ¿Cómo más rápida voy a hablar? Ay, Dios mío. A una vez le tengo una golpeada. Ahora andaba con el comandante de Chalupa. Él andaba con el tipo. Sí. Claro, es ladrón, es lo oíte. Es rápido y furioso él. ¿Tienes por qué rápido y furioso? ¿Por qué? ¿Tú nunca conociste a Carreperro? Ya. ¿Tú, díselo? ¿Por qué? Ya, la Carreperro, eh. Ni a Defunto Negro, ni a ninguno. Tú conociste. Ni a Panga tú conociste. No, ni a conocerlo. ¿Tú conociste a Panga, sí? A Panga, sí. ¿A la basura? Mándale un sonido a Jodín. Ven acá, pero háblame, háblame. ¿A dónde está Jodín, verdad? Lo van robando en la sirena. ¿Cómo así? No se van a hablar. Ah, dime, Cholo, dime. Achio. ¿Qué es lo que pasó? Eso es su Navidad. ¿Cómo fue su Navidad? De ocho y siete wiki que se acabó de la sirena. ¿Cómo? Hasta que le echan guantes, le tiran el guante. ¿Y qué le pasó, Cholo? Poco y el tipo allá, para que no le entregan a golpe. ¿El tipo? Tú sabes. El amigo de él. ¿Pero ya lo soltan? Claro. ¿O le dicen nada entonces? Un bugarrón tapado. Y tiene un sonido firewood. ¿Cómo así? Un bugarrón tapado. ¿Cómo un bugarrón? ¿Le gustan los hombres? Chacho. ¿Es verdad? Con su debilidad. ¿Cómo? Ah, pues yo no sabía de esa. Claro. ¿Está casado con uno para allá abajo? No, casado no. Él le tira a los bugarrón. ¿Cómo? ¿Cómo así que le tira a los bugarrón? Ah. Los bugarrón no a los maricones. A los bugastin. Los mismos todos. No, no, a los bugastin. Ya. ¿Qué es verdad, Cholo? Claro. ¿Va a protar de pinga él? ¿Qué es lo de pinga tú y yo? Ese tipo está ya sobrepasado ya. ¿Qué es verdad? Él rompió el... ¿El récord? No, el manómetro lo ha rompido. ¿Es verdad? El esquema, rompió el esquema. ¿Es verdad? El esquema, rompió el esquema. ¿Es verdad? Ahora los domingos. Ahora los domingos. Ay, Dios. Y tú tú... Ahora andas robando desde lunes a viernes. Los abas son de descanso. ¿De descanso? Para estudiar, ¿no? ¿Verdad? Claro. Sí, en serio. Sí, en serio. Ok. Pero también no me entro. Hay que aclarar de serio. Y le voy a poner el video. Un día rolai con el tipo. Y el comandante Cholo. De brigada. De portada. Voy a poner a mí y a Cholo. Y así. ¡Bah! No me enfoques mucho, cholo, por favor. Te estoy enfocando. Y por el fondo te estoy... Fíjate, le tienes miedo a la cámara como ya le tenía antes. El hombre del perro. ¿Cómo es? El hombre del perro. ¿Cómo el hombre del perro? Él dice que por noche un perro se metió con una barranca. ¿Y qué, compadre? Tú vas a romper el carro, ojo. Ya está grabándome. Un perro de bar... Firo online lo desbarató. Por noche un perro, oye, eso. Yo lo hubiese matado y ya. Loco, no me estoy grabando porque tú sabes. Me lo aventé ahora mismo, lo que te fue yo. Me lo ha hecho con un perro. Oye, que está en la calle. Firo online lo desbarató ahí. ¡Bah, ché! Me dio más vuelta. Una perrota de soccer. Más vuelta, tío, cholo. Y ya, ché. Todavía el 911 está abierto, él está dando vueltas. Ahorita se quilla conmigo, ahorita. Yo para ahorita le dije a mí que... ¡Ay! ¡Ay, un perro de lo tuyo! ¡Mira, un perrito así, güey! ¿Un perrito así? ¡Muchacho, amarillo! ¿Ahora no? ¿A lo dejaron hasta ahora con esto? No, claro, con esto sí. Ya todavía está en peligro de extinción, güey. ¿Y por qué? ¡Claro! La recuperación, el niño. ¡Bah! Le dan leche y de todo. Ahora le llevan la comida en la cama y de todo. Está como un príncipe él ahora. Como un príncipe está él ahora. Príncipe padre. ¿Cómo es? Príncipe padre. ¡Ay! Ahorita se llena de odio el conmigo. Y el pueblo va a llorar de odio. Ahorita se llena de odio. ¡Muchacho! Chole, ¿por ahí tu hermana? ¿Dónde está? No te mando ya ni uno ni nada. No te manda nada. No, yo hago mi diligencia. ¿Cómo es tu diligencia? Claro. Yo tengo un sonido feo también. Y que te gustan los hombres y que los maricones. ¿A mí? ¿De verdad? Está loca. Está loca, eso está sonando. Todo el mundo lo dice eso. Bueno, muchacho. Cuente claro. Yo, maricón. Tú estás loco. Cuente claro, manito. A mí me gustan las mujeres. Las mujeres, pues yo nunca te he visto con una. No, porque eso es de discreción. ¿Cómo es de discreción? Ustedes le llegan. ¿Cómo le he oído? Pero ojalá tú que te la vean. Para que digan que el chorón no es maricón y nada. Tú mencionaste. Tú no viste una, la flaquita esa. ¿Cuál flaquita? Yo nunca vi ni una. Tú la mencionaste ahorita. ¿Es que yo la mencioné? Claro. ¿Cuál? Él la mencionó. Y la flaquita esa con la que yo te veía. Bueno, ya te dio banda. No, no. Porque tú eres floja. ¿Y por qué tú le diste banda? Un inconveniente que había ahí líder. ¿Líder? Claro. Oh, mojo, oye. ¿Verdad? Claro. Mi gente, se lo voy a dejar aquí el video. Suscríbanse a mi canal. Ustedes saben. Yo fui hoy con el tipe y el cholo a hacer una diligencia. ¿Sabes? Suscríbanse. Activen la campanilla y de sus comentarios. Y comenten. Pero dile cómo tú te llamas. Páf. Ellos saben como que yo me llamo Bayron, el hermano de Doble Carro.